Otra vez entre las mejores, Badminton Europe ha hecho pública la nominación de Carolina Marín a los premios a Mejor Jugador de Badminton Europeo del año 2013, en la categoría de Mejor Jugador Joven. De esta manera, la ONU vence repite la nominación de 2012, cuando terminó siendo proclamada Mejor Jugador Joven de Europa por delante del danés Víctor Axel. La segunda gala de los premios Badminton Europe se celebrará el 12 de abril en Dublín, Irlanda, y al igual que los premios de 2012, la votación será mixta y dividida en dos fases. En la primera fase se abre un periodo de votación popular en la que se votará a través de la página de Facebook y de la web oficial de Badminton Europe, para después sumar los votos de todos los entrenadores nacionales de todas las federaciones miembros del organismo continental. Tras esta primera fase, los dos primeros clasificados en cada categoría serán los candidatos finales en la segunda fase, donde un panel de jueces dirimirá al campeón en cada una de las modalidades. Carolina Marín, campeona de los international challengers de Suecia e Italia, del Grand Prix de Escocia y del Grand Prix Gold de Londres en el pasado 2013, es la principal favorita, junto al danés Víctor Axelsen, la búlgara Stephanie Stoeva y la escocesa Kirstie Gilmour.